... Calles completamente anegadas en pocos minutos. Así quedaba el día después Medina de Ríoseco... ...tras la fuerte tromba de agua que cayó el sábado. Según la Agencia Estatal de Meteorología... ...fueron 35 litros por metro cuadrado... ...en tan solo una hora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta mañana se ha celebrado Junta Local en el municipio... ...para evaluar los daños. Allí se encuentra nuestra compañera Noemí Morante. Noemí, cuéntanos, ¿finalmente se ha solicitado declarar... ...esa zona como catastrófica? Todavía no lo han decidido. Tienen un mes para seguir analizando, evaluando los daños. Aquí dicen que han sido tremendos en edificios privados, en públicos. Por ejemplo, el cementerio está ahora mismo intransitable. La prioridad ahora mismo es garantizar la seguridad ciudadana... ...evitar que caigan elementos a la vía... ...y por eso siguen trabajando. Y el Ayuntamiento de Valladolid bajará algunos de sus impuestos... ...para enero de 2025. Así se ha aprobado esta mañana en Junta de Gobierno... ...la modificación de nueve ordenanzas fiscales. Entre esos impuestos se encuentra el IBI. Que se va a reducir a partir del 1 de enero de 2025 en un 5%. La bajada del IBI será progresiva a lo largo del mandato... ...hasta alcanzar el compromiso adquirido con todos y cada uno... ...de los vallisoletanos por este equipo de gobierno del 10%. Más de 2.400 personas hicieron a Valladolid ganadora de un nuevo récord Guinness... ...llevar chistera un emotivo homenaje a la ya fallecida Concha Velasco. Y en lo deportivo, Manolo, buenas tardes. Este fin de semana, este sábado, tragedia. Sí, tragedia grega, película de terror en Barcelona... ...o como queramos denominarlo. No se puede decir de otra manera, absolutamente lamentable. Algo que no se puede volver a repetir. Con la edad histórica 7-0 del FC Barcelona a un Real Valladolid... ...que ya en la noche del viernes había quedado debilitado... ...tres el cierre del mercado. No llegó nadie más después de la salida de Boyomo... ...y en cualquier caso el técnico se mostró bastante contrariado. Usted sabe, no es una plantilla corta... ...pero sí tenemos puestos cortos, ¿no? Yo capaz que me exprese mal. Una plantilla de 26, 28 jugadores. Nada más que tenemos puestos superpoblados... ...y puestos que tenemos un jugador solo o ninguno. Ahí es lo que decimos lo de corto. Es nuestra plantilla, es lo mejor que tenemos... ...sufrimos esta continuidad de partidos. Lo sufrimos mucho hoy contra un rival grande... ...contra un rival que lo hace muy bien. Encontramos su mejor día. No buscar más excusas, me hago responsable de esto... ...y pensar para adelante. Y preparar mentalmente y físicamente... ...y en todo sentido tácticamente al equipo para lo que viene. Bueno, ahora hay dos semanas para preparar el siguiente partido. El día 15 envío frente al Celta... ...que lleva dos derrotas consecutivas. A ver si le damos la tercera. Luego más información, ahora vamos con el tiempo. Buenas tardes, Beatriz. Llega septiembre y también el tiempo cambia. Sí, efectivamente. Buenas tardes, Andrea. Prácticamente ha coincidido en el tiempo... ...y más que lo vamos a notar... ...porque mañana van a descender las temperaturas. Arrancamos hoy una semana marcada por la inestabilidad. No nos vamos a librar de algún que otro chubasco disperso... ...y tormentoso a lo largo de la semana. Y como bien decimos, de hoy para mañana, 6 grados menos. El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado hoy... ...la modificación de nueve ordenanzas fiscales municipales. Todas ellas entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2025. Destaca la reducción del 5% en el impuesto de bienes inmuebles... ...o la gratuidad en el aparcamiento de la hora... ...para familias numerosas especiales... ...y aquellas que tengan hijos menores de 3 años. Hasta nueve ordenanzas fiscales sufrirán modificación... ...a partir del 1 de enero. Era una medida del programa electoral... ...y aseguran que ahora que las arcas municipales... ...lo permiten, lo cumplen. La más esperada, el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Acabamos de aprobar en Junta de Gobierno... ...la primera de las bajadas, que es del 5%. Nosotros queremos alcanzar, a lo largo del mandato... ...el 10% de bajada del mismo. Así, el consistorio dejará de ingresar 3,7 millones de euros... ...reducciones en el impuesto de obras... ...en la tasa por prestación de servicios urbanísticos... ...y también en la hora, para dos colectivos. Las familias con hijos menores de 0 a 3 años... ...y las familias numerosas de categoría especial... ...de más de tres hijos, que estén empadronadas en Valladolid... ...van a poder aparcar el coche sin coste, de manera gratuita. Eso sí, solo será un vehículo por familia... ...y deberán solicitarlo en la oficina de la hora. Se va a crear además la figura del defensor del contribuyente. Otro impuesto que anuncian que van a bajar... ...es el de vehículos, pero sin fecha concreta. A partir del 1 de enero también se va a poner en marcha... ...una nueva tasa, la de basuras. Explican que es algo impuesto desde Europa... ...y que no se puede retrasar más. Eso sí, la tasa, clarán, estará por debajo... ...de la media de las capitales del país. El alcalde ha anunciado también la intención del consistorio... ...de dedicar una plaza al anterior regidor de la ciudad... ...Javier León de la Riva... ...quien estuvo al frente del consistorio durante 10 años... ...desde 1995 hasta 2005... ...cuando fue condenado por inhabilitación... ...por un delito de desobediencia a la justicia. Y a la plaza que llevará su nombre se encuentra... ...en la ciudad de La Comunicación. Por el trabajo que ha realizado... ...durante 20 años siendo alcalde... ...desde todos los puntos de vista... ...pero muy especialmente, precisamente... ...desde este punto de vista que nos ocupa. Estamos aquí en la Feria de Día... ...gracias a esa decisión valiente y arriesgada que él tomó... ...o en todo el ejercicio transformador... ...desde el punto de vista de las infraestructuras... ...en la ciudad de Valladolid... ...por tanto, yo creo que ya es hora de que la ciudad de Valladolid... ...sepa reconocer, como he dicho... ...a, en este caso, uno de los mejores... ...que durante 20 años ha estado dando lo mejor de sí mismo. Así quedaba Medina de Ríoseco... ...un día después de la tromba de agua que anegó la localidad... ...cayeron 35 litros por metro cuadrado... ...en menos de una hora... ...y las rachas de viento superaron los 100 kilómetros por hora... ...hasta el lugar se desplazó el presidente de la Diputación... ...para mostrar el apoyo de la institución. Todo lo que tiene la Diputación Provincial de Valladolid... ...está a disposición de Medina de Ríoseco... ...y se le ha expresado al alcalde, a los concejales... ...muchos hoy aquí representados... ...vendrán las cuadrillas forestales... ...el Servicio de Extinción de Incendios seguirá colaborando... ...y bueno, como digo, vamos a ver diferentes formas... ...de ayuda, de colaboración... ...pero creo que lo importante es que se restablezca la normalidad. Medina de Ríoseco tardará en olvidar esa tormenta... ...el agua, el granizo y el viento provocaron... ...importantes consecuencias. Volvemos contigo, Noemí, ¿qué alcance han tenido... ...los daños materiales de esta tromba? Árboles caídos, muros caídos, vehículos, edificios privados afectados... ...también públicos, comentaba el cementerio... ...también el polideportivo, cuya tarima está totalmente destrozada... ...naves agrarias que han perdido el tejado... ...negocios locales que todavía no han podido abrir. Las zonas más afectadas son las contiguas al río Sequillo... ...en especial la zona del Ajujar, donde más ha intervenido... ...el servicio de bomberos, que continúa trabajando... ...también lo siguen haciendo las cinco cuadrillas forestales... ...que están en activo en el municipio... ...una de ellas ahora mismo trabajando en este parque de entrada... ...al municipio retirando ramas, árboles, hojas caídas. Entonces, estos son los daños materiales... ...pero también hay que hablar de un herido, un caballista... ...que se encontraba participando en el encierro... ...en el peor momento de la tormenta y que se encuentra en la UCI. En cuestión de minutos... Empecé a llover y un aire horroroso, granizo, granizo. La tormenta que azotó este sábado a Medina de Ríos Secos... ...se lo llevó todo por delante. Fue breve, apenas cuarto de hora nos dicen. Fue horroroso, gente mayor no lo había visto nunca. Y sus efectos son muy visibles, barro en las calles... ...bombas para chicar agua y restos de árboles y ramas... ...muchas ramas que no soportaron el vendaval. No eran granizos, eran más que avellanas... ...una cantidad horrorosa. Ese granizo aún sobrevivía este mediodía... ...aquí y en muchas persianas, agujereadas. Horrible, unos ruidos de las persianas y dentro del granizo. En este bar, hoy, todo está limpio... ...pero ayer, no es cuento a su dueño, el agua no invadió todo. No me dio tiempo a salir a nada, ni a recoger terraza... ...el vendaval que venía, mira. Mira, o sea, todas las sillas tiradas. Sí se vivió desde dentro la tormenta. Las rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora... ...tiraron abajo muros y estructuras. Los daños son importantes. También en los tejados. Lo ha captado desde el aire el 112. Tiene aquí la ventana de la cocina, además... ...tenía a verja ahí, no la veía, a verja. Los bomberos apenas se han descansado. Las cejas, pues con el riesgo de caída a las aceras. Y para evitar que eso ocurra, han trabajado de forma intensa. Noemí, para valorar esos daños, esta mañana se ha celebrado... ...junta local de seguridad en el municipio... ...y entre los puntos a tratar estaba la posibilidad... ...de declarar la zona como catastrófica que ha dado de sí la reunión. Cuéntanos. El objetivo principal era coordinar, compartir información... ...priorizar sobre qué zona es más urgente intervenir ahora... ...para garantizar la seguridad ciudadana... ...y también para restablecer esos servicios esenciales. El subdelegado del Gobierno ha presentado las posibles ayudas... ...en las que puede optar el municipio a partir de ahora. Habrá esa solicitud de declaración de zona catastrófica... ...de momento queda pendiente, tienen un mes para valorar... ...si se cumplen los requisitos. Además, se ha hablado de que esta misma tarde... ...el helicóptero de protección civil va a volver a sobrevolar... ...el municipio para captar con más detalle esos daños. Unas imágenes que, por cierto, van a ser públicas. Van a pasárselas al ayuntamiento y el ayuntamiento las va a compartir... ...con todos los vecinos que estén interesados en conocer el estado de sus inmuebles. Nosotros hemos anunciado de alguna manera las ayudas de las que dispone el Estado... ...para situaciones de este tipo y seguiremos hablando porque hay dudas al respecto... ...y los técnicos se tienen que poner de acuerdo. A lo largo de toda la semana vamos a seguir con esta tarea, pero ya quizás con la unidad de drones. Es decir, hacer varios vuelos por aquí programados para que todo el municipio... ...para que todos los vecinos sepan exactamente en qué situación se encuentran todos sus inmuebles. Un grado de tensión que están teniendo las diferentes corredurías de seguros... ...las compañías de seguros y en ese sentido, bueno, pues también un poco de calma... ...y de comprensión y paciencia. Y con la vuelta al cole llegan las actividades extraescolares a rollo de la encomienda... ...ya presentado las suyas para este curso. Incluyen además propuestas para alumnos con necesidades educativas especiales. El plazo de solicitud estará abierto entre los días 11 y 12 de septiembre. Las fiestas de Valladolid comenzaron el viernes por la tarde con el pregón de las Valkirias. Un pregón que pudieron ver en directo con la programación especial que hicimos aquí en la 8 de Valladolid. Fueron 200.000 personas las que llegaron a conectar con nuestra emisión en algún momento... ...de las más de tres horas de programación especial que hicimos desde la Plaza Mayor de la Capital. La audiencia media rondó el 10% de SAR, siendo uno de los programas más vistos del año en Valladolid. Casi 2.500 personas se ponían una chistera por Concha Velasco. Es la nueva imagen que deja el día de ayer para la historia de los récords guines de la ciudad. Este año han homenajeado al artista Vallisoletana que fallecía a finales de 2023. Con este ya son 19 los récords guines que ha batido Valladolid. Y por la noche la Plaza Mayor acogía a Ariel Roth, uno de los músicos más emblemáticos de los 80 y 90. El ex de Tequila y los Rodríguez marcó a varias generaciones con su música y sus letras. Y multitud de fans no quisieron perderse la cita con el cantante en la celebración del 25 aniversario de su primer disco en solitario. Ahora una breve pausa y enseguida Manuel Centeno con toda la actualidad deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!